Gracias. Repetidas veces, hoy se va a hacer la clase práctica, la vais a hacer vosotros, sobre el canal sincretivo que está, como sabéis, muy de moda. Además se está tratando ahora mismo, ayer, hoy y mañana, en el FEMA, en el FICOT, que es la feria internacional FICOT, FICOT de contenidos digitales, FICOT. FICOT de contenidos digitales, FICOT, 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 FICOT de contenidos digitales, FICOT, FICOT de contenidos digitales, FICOT, que por cierto, he decidido aquí el recorte, y luego salió una pregunta, porque tiene que ver con lo que estáis haciendo. También les facilité a ellas, ayer, algo nuevo que acabo de poner en, que lo van a hablar, ¿no? El canal Cruz, nos ha puesto una parrilla impresionante de canales, y también una televisión, una televisión, pero bueno, pues una partilla que va a levantar con canalillas. Entonces, bueno, van a intervenir Belén Barbosa, Lasco, Ana Belén Cabezas, Cargalero, Amata Serrano Romero, y Begoña Urbano Prados. Primero vamos a intervenir. Sí, vamos a dar una pregunta, si no hay otra canción, no lo que falta, no hay. Vale, de acuerdo. Por favor, con tranquilidad habláis, exponéis lo que queráis, no hay problema, luego hay preguntas para el final, con la mayor cantidad del mundo, que no pasa nada. Eso sí, lo vamos a publicar a la vez. Adelante. Y gracias. También adelante. ¿Preferís no utilizar el micro, es que hay que... Es que si no, no se puede. Vamos a nominar a ti atrás para que nadie lo hable. No se puede. A ver, por favor, vamos a guardar un poquito. Bueno, como ya os han dicho, vamos a hablar de lo que son los canales IPTV, vamos a hacer una introducción un poco teórica, diciendo que es, una descripción técnica, la situación en Europa, y después vamos a mostrar los casos prácticos, los canales que ya están hechos, como crearos vuestro propio canal IPTV. Hemos intentado usar muchas palabras técnicas, sabemos que es complicado, y les habrá mandado la idea. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar sobre qué son los canales IPTV. IPTV, corresponde a las siglas, Internet Protocols de Televisión, de la televisión cuyos contenidos se reciben por medio de las tecnologías web en vez de por los formatos tradicionales como son las antenas, los cables, etc. Las imágenes se retransmiten en tiempo real, por lo que se necesita un gran ancho de banda. Las imágenes tienen que llegar al usuario sin retraso y el IPTV también ofrece muchas opciones de entretenimiento. Los operadores obtienen unos beneficios debido al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, porque ofrecen un servicio triple que además suelen ser las llamadas, el ADSL y la televisión política. Los contenidos llegarán solo cuando el cliente lo solicite, seleccionando solo a aquellos que lo interesen, a diferencia con la televisión digital. Esto permite que se compren los contenidos que se deseen para confeccionar una televisión a la carta. Permite almacenar todos los canales que se deseen y luego aparte de eso también te permite avanzar y proceder, te permite una serie de opciones que otras tecnologías web no te permiten. Ahora os voy a explicar la diferencia entre IPTV y Internet Video. Una de las diferencias, como os voy a plantear un ejemplo de cada cosa, es que la principal plataforma de IPTV es una de las principales diferencias, es que IPTV está orientado para verse en televisión, mientras que Internet Video está orientado para verse en PC. IPTV funciona a través de redes IP privadas que permiten un grupo multicast. El multicast es el envío de la información en una red a multiple destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red solo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividan. Es necesario establecer lo que se denomina un grupo multicast. Ese grupo multicast tiene asociado una dirección de internet. Otra de las diferencias entre IPTV e Internet Video es que IPTV se puede ver en formatos de MPG2 y MPG4. Sin embargo, Internet Video tiene una variedad de formatos como puede ser QuickTime, QuickTime o Real. Y aunque actualmente estas dos cosas son distintas, en el futuro van a tender a converger y a convertirse en una sola. Actualmente estas tecnologías como por ejemplo Imagenio no están muy desarrolladas. Mucha gente no sabía lo que es esto, pero en un futuro seguramente esté más extendido. Yo voy a hacer una descripción técnica de lo que es IPTV. Deciros que está basada en la tecnología de video selling, que es que no hace falta que te descargues los contenidos para verlo o escucharlo, sino que se encancenan en un buffer y tú lo vas viendo sobre la marcha. Esto nos ha facilitado muchas cosas porque antes tenía que esperar a que se te descargue el video y luego ya verlo. Ahora es todo mucho más rápido. Y esta tecnología se distinguen en dos tipos de canales. Está uno que es el de definición estándar, este es el de TV, que la conexión es de 1.5 Mbps y el de alta definición es mucho mejor y es más rápido. Deciros que uno de los problemas del IPTV es precisamente que necesita mucho ancho de banda. Luego van allá o lo comentarán las desventajas. Y aparte ya no se puede ofrecer servicios de televisión. Entonces las empresas lo que han hecho es desarrollar la tecnología ADSL 2 Plus para que se pueda transmitir a más distancia y así poder ser más eficaces y más rápido. Y ahora os voy a decir, los elementos que hacen falta serían, primero el servidor IP, que es desde donde están los contenidos que se van a transmitir hasta el usuario. Luego hay un filtro de audio. Es necesario porque la transmisión vocal va en una frecuencia menor que el de internet. Después un modem, para que se pueda acceder a la conexión internet, que está conectado por un lado a la línea telefónica, que es a través de la que se reciben todos los datos, y por otro al descodificador, que es lo que iría conectado ya sea al ordenador o a la televisión. Deciros también, que a diferencia del cable o satélite, la televisión IP no tiene los contenidos siempre ahí, los vas eligiendo tú. Va uno a uno. En satélite o cable, los canales siempre están ahí, tú puedes hacer cuando quieras en el IPTV, tienes que ir directamente y entonces se descargan y empiezan a llegar los datos. Y ahora va a salir una imagen. Se verá un poquito borrosa porque no la encontramos con más más grande, entonces hay una definición y ya lo mental. Pero bueno, ahí se ven los elementos que hacen falta. El servidor, los datos como llegan hasta el de audio no se ve, no sale, no encuentran lo mismo que con él. Y bueno, ya deciros que puede llegar tanto a PC como a televisión, que se dice que no se sabe si al final en el futuro lo que habrá será un ordenador desde el que veas televisión o una televisión desde la que pueda acceder a internet. Para mí, que debería ser que cada uno tendrá lo que quiera, lo que resulta más jugador. Bueno, soy yo. Yo voy a hablar de los mandos de videoempleados, que normalmente algunos son ya anticuados, pero son los que se han venido utilizando y son los más utilizados. El H261 es un video que ya cada vez se utiliza, pero se usaba para videoconferencia y para videotelefonía. Y siempre como es la base de los que se han ido desarrollando. Luego se mejoró con el H263 y fue usado igual, para lo mismo, para videoconferencia y videotelefonía. Pero ya se avanzó mucho en la tecnología y salieron los MPG. El MPG1 es el más básico, que se usaba con una calidad que es similar al VHS. Y es compatible con todos los ordenadores y la mayoría de los DVDs. Lo que leyó NABLAN, que se expandió muchísimo por sus ventajas. Era muy compatible con todo. Se mejoró mucho con el MPG2, que es usado en los DVDs y permite una imagen a pantalla completa con buena calidad. Es decir, la calidad mejoró muchísimo para que así la gente que lo veía pudiera tener mejor definición en la pantalla al ampliar las imágenes. El MPG4 tiene una calidad mejora respecto a los anteriores. Como es lógico, a la vez que avanzaban con los MPG, pues lo mejoraban. El MPG4 tiene una gran variedad de aplicaciones. Se puede utilizar tanto para video, para audio, para muchas aplicaciones y por eso se utiliza bastante. También tenemos el WMV, tanto para video de poca calidad a través de internet con conexiones lentas como para video de alta definición. Este video, no, este formato, su propiedad la tiene Microsoft, por lo que tampoco es muy usado. Y ahora vamos a pasar a escribir a las ventajas. Las ventajas y los inconvenientes del PDV. Tienen muchas ventajas, pero también hay ciertos inconvenientes que hacen que no pueda llegar a todas las personas. Las principales ventajas están en una menor publicidad. Tú, ahí, tienes un menú en el que tú pinchas lo que realmente quieres ver. Es por pay per view, es decir, tú pagas ese contenido en los videos que quieres ver, pero es lo que a ti te interesa. Por ello no vas a recibir publicidad porque tú realmente no lo estás pagando. Puedes escoger los programas especiales de tipo documentales de manera similar a como hacen los centrales sustentables al canal satélite. Pero en este caso el usuario no recibe la información vía satélite, sino por vía DSM. Es digital, lo que implica que la imagen y el sonido tienen calidad de DVD. Pueden acceder a contenidos digitales. Ofrece una gran interactividad. Es decir, tú puedes seleccionar lo que deseas ver y manejar la programación como si estuvieras viendo grabada. Si tú en una película te vienes a ir a algún sitio, tú la puedes parar y volverla a retomar posteriormente. O si te has perdido algo, puedes rebobinar, avanzar, lo que quieras. Por eso es una gran ventaja ya que tú, aparte de ver lo que estás viendo, puedes elegir el momento en que lo quieres ver. No te tienes que ceñir con la televisión actual a una hora, que si no lo ves en esa hora o lo grabas en vídeo para verlo tú posteriormente. O ya no puedes acelerar ese contenido. Y hay dos grandes inconvenientes. Uno es el coste económico, que es muy importante, ya que no solo es el coste de mantener una línea de internet. También tienes que pagar el contenido que tú quieras ver. Normalmente también se pueden ofrecer contenidos en los que son gratuitos. Pero si hay partidos de fútbol, películas, que son por pago. También te cuesta el descodificador del aparato que necesitas para ver esos contenidos. Otro inconveniente muy grande para mí, por ejemplo, sería la necesidad del ancho de banda, porque es muy alto lo que requiere, para su correcta visualización. Se necesita un ancho de banda de 6 MB, aproximadamente para que el streaming funcione correctamente. ¿Qué pasa? Que 6 MB no llega a todos los sitios. Aquí en Madrid puede haber 6 MB. Pero, por ejemplo, en pueblos o a las afueras, ya lo que llegan son 3 MB, dependiendo, claro, de lo que tú tengas contratado. Pero ya no es lo que tú contrates, porque algo tú quieras tener 6 MB no llega a donde tú estás. Si queréis pasarme ya y vete o en el mundo, porque esto, como es una tecnología que se está desarrollando ahora, bueno, se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, pero ahora es cuando la gente está empezando a conocerlo. Se hace mucha publicidad para que en un futuro sea así la televisión, y tú realmente elijas lo que quieres ver. En España las principales compañías son Telefónica, que lo trata bajo el nombre de Imagenio, Yastelia TV, y Orange TV, que es Orange. También hay otras compañías que lo pretenden lanzar próximamente, y sabes exactamente cómo estás, o mejorado incluso, que son Guanadur, Ya.com, y... Guanadur, Ya.com, y Superbanda. El país pionero de todo el IPTV fue a Reino Unido con Kingston Interactive TV. Y luego, gracias, se lanzó a ofrecer este servicio, Constance Telecom, en 2003. Italia, pues se la acompaña Fazweb, que es similar a todas las demás del resto de los fans. Básicamente todas proporcionan el mismo servicio, cada uno con distintos contenidos. También hay canales que están especializados en un determinado tema. Estos que podemos ver aquí, te suelen ofrecer diversos. ¿Sabes? Que pueden ver películas, deportes, todo lo que quiera. Pero hay otros que se encuentran en Internet, que están especializados en un tema. Por ejemplo, CineDoc, o... Hay canales que están especializados en deportes, y solo te ofrecen deportes. Y así. Sí. Sí. En Estados Unidos, las principales compañías son Berzo y Berzo, que son las que han empezado allí a expandir el IPTV. Y ahora les vamos a aprender el aspecto plástico, que es cómo se puede crear, y algunos ejemplos. Hemos encontrado dos webs principales. Un grupo que está enfocado en profesionales y dirigido a empresas. Y, por otro lado, enfocado en reticulares, esplascas. Esta es una herramienta muy sencilla de manejar, es gratuita, y entonces ahora vamos a explicar, paso a paso, cómo se crearía un canal en Internet. Esta es la página principal. Entonces, se pincha en este oriente. Bien. Y ya está. Ahí está. Entonces, pincha ya aquí. Justo. Si tienes una pantalla creada, aquí abajo, si no, pues a un registrante. ¿Se pone el nombre? 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 Luego se dejó la contraseña. Y los nombres. Y si queréis poner alguna cámara en algún sitio web que tenéis vosotros, pues a ver lo podéis enseñar allí. Se ajustan las condiciones y se va a ver. Normalmente suele llegar un correo a vuestra entrada, la bandeja de entrada, pero no es necesario pinchar en el correo para activar la cuenta. Así que lentamente ya sale que tenéis creado el canal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un video, por ejemplo, para que veáis cómo funciona realmente. Escofís el canal? Escofís el canal? Gracias. 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 A ver ahora ahora. Van a explicar qué tecnologías se utilizando para poder hacer todo esto. Gracias. 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 Si queréis, podéis preguntar ahora lo que te viene a grabarse. Pues empezamos con las preguntas, ¿eh? Que cada uno nos pregunte sobre la parte presupuesto. Bueno, una hora que acabamos en edalos y general. A ver, ¿qué tal la pregunta? No, la mía era contestadora. ¿Qué era? ¿Cuál era la pregunta? Yo iba a preguntar si el ITTU va a acabar mandando la televisión digital. Ellos ya se han ido de la televisión. ¿Está introduciendo lentamente lo que es esto? Sí, las cadenas de televisión, por ejemplo, las de las redes, la web y todo eso, tienen su propio canal y te creo que ya, igual que las de la web. A ver, siguiente pregunta. Tenía unas preguntas sobre lo que se ha dicho antes del ITTU. O sea, ese vídeo sí que se podría subir, ¿no? Porque al estar en ITTU no tiene copyright, ¿no? O sí que se puede apuntar. Como hemos dicho, depende de quién lo haya subido, si lo ha subido el propio productor o el director, pues normalmente eso querrá decir que no le importa que la gente lo esté visionando o se lo descargue. Incluso, si lo ha subido otra persona porque ha accedido a través de la página del autor o lo que sea, y es diferente. La verdad es que en este caso no especificaba si tiene copyright o no, pero ya te digo que, por ejemplo, escenas de películas normalmente tienen copyright y si no las elimina la primera productora, si las pillas en tu página te pueden denunciar. Porque el hecho de que es en YouTube no quiere decir que, no quiere decir tampoco, no quiere decir que se especifica, no se especifican los vídeos. Normalmente no se especifica igual, pero hoy desde el ITTU no se especificaba. Normalmente tendrás pues porque denuncian o porque ven que han quitado el vídeo. Muchas veces se han consultado un vídeo de una escena de películas y a la semana vuelve y de repente es, a veces el del trinco del nombre de la productora ha descontidado y han quitado, han retirado el vídeo. Es que ya no sé el tema de lo que yo trinco a el copyright. También supongo que son vídeos que como quieren difundir, tampoco. No es. Entonces, en resumen Ana, quiere decir que lo que está ahí es porque puede estar. No, no, es porque no hay que dar cuenta de que está ahí. La mayoría de las contenidas en YouTube no son legales. No están, no. Y la mayoría de las contenidas en YouTube no son legales. Vale. A ver, más preguntas. Bueno, pues, pero, a ver, en esto que habéis enseñado vosotras, me presuntan el IPTV, porque lo único que es, al final del vídeo, te habéis dicho precisamente que en YouTube no eres IPTV. Lo habéis dicho vosotras, ¿no? A ver, lo que pasa es que, realmente, nosotros también tenemos que saludar, porque hemos encontrado informaciones que decían que YouTube no eres IPTV, pero luego, por ejemplo, sí, lo de las casas, se parece muchísimo a YouTube, entonces, realmente, no sé si... Bueno, yo lo que he entendido es que un canal IPTV es de pago, es todo lo que yo he entendido. Sí, hay contenidos de pago, hay contenidos que no, hay páginas web gratuitas, IPTV y luego otras que siempre se hacen de pago, pero ahora no es contenido. Yo creo que la diferencia, por lo que yo he estado aquí, porque yo también he estado aprendiendo cosas que no sabía, ¿no? La diferencia es que, si tienes que pagar, pues, eso es, parece ser que es IPTV, un concepto. De todo, teo, 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 veo, teo, veo, se parte mucho a esto o incluso a YouTube, y es un canal IPTV es un... que dice, el otro día, entonces... Bueno, ya, pero ya puedo decir una cosa, pero lo mismo no estoy bien informado del todo, por eso estáis investigando vosotras. Espera un momentito. Entonces, yo lo que entiendo, también hay muchísimos canales de muchos periódicos, ¿eh? No sé, 20 minutos, etcétera, que tienen su... su TV, pero no es de pago. Por lo tanto, yo no sé si eso es IPTV o es VideoTV. Yo creo que más bien es VideoTV, que es lo que decían ellas. Que yo esa distinción no la había visto tan clara como hasta ahora. Y también hay aquí un recorte, que yo lo quería leer un trocito, que está en el Fijot, que aquí el periodista, pues sabe lo que dice. Aquí dice... Es importante leer también los recortes, para ver si hay confusión o no. Aquí dice el periodista, en el Fijot, bueno, tal, tal. La llamada WebTV, la televisión IP, aquella en la que la señal viaja por las redes de datos que utilizamos para navegar por Internet, y la televisión digital. Es decir, aquí me parece que hay contradicción. Dice WebTV, que es una... Perdón, WebTV. ¿Qué es WebTV? Todo esto es WebTV. Todo es WebTV, porque todo va por la web. Y luego dice, televisión IP. Ahora nos está empezando a desarrollar toda esta tecnología. Está muy confuso en los términos. Claro, porque no IPTV es de pago. Por lo tanto, esto es el distinto a esto que acabo de decir. Y al mismo tiempo, está relacionado, ¿no? Porque es WebTV. Lo único que en IPTV puedes tener contenidos abiertos a todo el público que quiera acceder a ellos, y puedes tener contenidos que son más llamativos, como partidos de fútbol, de un determinado momento, en los que sí tienes que pagar. Es como el canal satélite que está ahora. Tú, aunque no tengas contratado, hay veces que tienes que pagar el partido para verlo, o ciertas películas. Bueno, pues entonces, podemos resumir, si es que es así, ya lo veremos a lo largo de el curso, porque todo esto se está moviendo todo el rato, ¿no? Ya vamos a ver si se puede concretar que IPTV es el parte de pago. Esta es una televisión de pago por Internet. Video, ¿cómo era? Video. Video. Eso es gratuito, ¿no? Claro. A nosotros nos han puesto algunas diferencias y están ahí reazcadas. Que los habéis sacado de sitios que habéis consultado. Por cierto, ¿dónde está la bibliografía? ¿Lo has utilizado? Si el pago es muy bien, en el Word. Ah, vale, bien. Si le hemos tomado la bibliografía, ¿para qué? Claro, señor. Perfecto. Por tanto, TV2, por favor, TV2, ¿qué sería? Según vos sublíberías. Yo creo que es un canal IPTV porque emite una temática concreta. Pero no es de pago. Ya, pero está abierto. ¿Sería un canal IPTV abierto a todo el público? No, ahí podrían ser la audiencia. Pero la diferencia con este video es que los videos, como por ejemplo, YouTube, son de corta duración. Son de muchísimas temáticas, pero de corta duración. Por ejemplo, TV2 es un canal que se centra en una temática. Como la de los congresos, en los que os mostrasteis la semana pasada. Yo creo que esa es una de las diferencias importantes. Que YouTube es de muchos contenidos. Es generalista. Es generalista. Y TV2 se centra en, en el caso de TV2, en una temática. Sí. Y P es más privado. Y de palo. Sí. La mayoría de las veces. A ver, ¿alguna pregunta más? Por favor. Tenemos diez minutos. Por favor. Termina la pregunta de este chico. Sí que puede ser en tiempo real o puede ser en diferido. En este caso, TV2 abarca ambos conceptos. Porque esto lo podemos estar emitiendo ahora. A través de TV2, en tiempo real, por Internet. Si tuviéramos aquí la configuración. Lo podemos hacer. Incluso, espero que a lo largo del curso, acabemos haciéndolo. O ya tenemos encargada todo el material para poder transmitir en tiempo real de lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, TV2 sería tiempo real y diferido en plan a la carta. En plan a la carta. O sea, escogiendo lo que queremos ver en diferido. O sea, que cubre los dos aspectos. Lo cual, pues, a mí me parece interesante. ¿También tiene a veces contenido de audio tiempo real? ¿Cuál, pero no? Que YouTube también tiene a veces contenido de audio tiempo real. Bueno, sí. Debates, por ejemplo, de Obama y el debate. O charlas que se han dado sobre el video tiempo real. Por lo tanto, que puedan hacer preguntas. Y las fotos de esta parte. Bueno, pues, por lo tanto, parece ser... Bueno, que en toda esta tipología se puede dar todo. Bien, más preguntas. A ver. No tenéis más preguntas. Pasamos a Víctor. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación con los formatos... En relación con los formatos de video, concretamente, ¿qué formatos incluyen el concepto novedoso para la televisión de interactividad? Normalmente, los contenidos suelen estar en MPG4. Es el formato que es más compatible con la mayoría de internet. ¿Sabes? Es... De programas, claro. Se ocupa menos espacio y tienen una mayor calidad. No sé si... Bueno, yo aquí puedo añadir algo que yo sepa. Que es que, por ejemplo, el sitio que tiene la Comunidad de Madrid, que se llama Madrid más D, que es una... Tiene una mediateca y estos transmiten en MPG4. Ese es el que nosotros hemos encontrado, que está más difundido en este contenido. Sí, que la calidad es mejor. Tampoco ocupa demasiado, ¿no? Para eso ser. Y que, bueno, parece ser que es un formato que se está generalizando. Nosotros grabamos... Estamos grabando en MPG2. Pero, como habéis mencionado antes también vosotras, emitimos en Windows Media Video. Porque nos ocupa menos. Paga un poquito, a lo mejor, la calidad, pero el espacio que ocupa es mucho menor. Claro. Entonces, a veces compensa. Sí, yo creo que compensa. De todas maneras, en tu vero, cuando lo analicéis un poquito más, porque espero que participéis en el foro, si entráis en el documental que nos ha cedido Filmoteca Española, con su mosca o, bueno, su gota de agua o lo que sea, lo hemos colocado, por curiosidad, en dos calidades. En calidad para modem, que bueno, hay gente que lo sabe que tiene modem, y en calidad para DSL, para que veáis la diferencia. Bueno, además creo que lo hemos utilizado aquí. Pero si lo queréis ver con más tranquilidad, mirad, visionar el documental de Filmoteca Española, tecleando en el campo de descripción Filmoteca, Filmoteca Española, os aparece ya todo lo que hay, los 5, 6, 7 vídeos que hay sobre Filmoteca Española. Y de esos dos, son de uno de alta calidad y otro de baja, un documental de cómo se restaura y conserva el cine español. A ver, más cosas, Víctor, tú tenías... ¿Quieres comentar más cosas? En principio no. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo aún. A ver, de todas formas, si esto es un canal de MTV, lo que vosotras estáis haciendo simplemente es recordar vídeos de YouTube, de todas formas, para que veáis. También hay vídeos propios, archivos de música, documentos... Quiero decir, pero, o sea, que realmente están completamente conectados, estas canales de vídeo de la MTV. Sí. O sea, porque no hay más diferencias en cuanto a su formato y su formato. No. Es que tienen tanto en común que muchas veces la mayoría de días se confunden porque son muy parecidos. Y por eso se dice que en un futuro probablemente converjan y sean lo mismo. Porque prácticamente es muy parecido. ¿Alguna pregunta más? Sí. A mí se me estaba ocurriendo, pues, o que el IP, el ejemplo que estáis poniendo, lo podemos utilizar todos, ¿no? Sí, está abierto al público y es más que ya... Claro. ¿Por qué no para el... Esto va a dirigir a los que coordinan el grupo de Google, o sea, la delegada y el otro chico. ¿Por qué no coloquéis ahí un canal? O sea, otra cosa que a mí se me ha ocurrido es que podéis hacer un enlace desde el grupo Google a TVDoc, seleccionando, que también lo estamos haciendo... Lo está diseñando fundamentalmente Víctor. Lo que estamos haciendo es que cuando hay algo muy monográfico, todavía más monográfico, más temático, lo sacamos, o sea, lo direccionamos a TVDoc, pero creamos otro diseño distinto, independiente de TVDoc. No sé si me explico. Creo que sí, ¿no? Es decir, que podemos hacer, utilizar materiales de TVDoc para sacarlos de ahí y colocarlos en otro sitio, direccionando a los mismos vídeos que están ahí. Entonces, ¿por qué no diseñáis algo como esto y lo colocáis como una ventana abierta a sacar vídeo en el grupo Google, de primero A? A ver, Eber, ¿tú cómo lo ves esto? Eber. ¿Lo ves esto o no lo ves? Porque sois de los, soy de los que estáis controlando y moderando, tú y Mónica Acosta, ¿no? ¿Y alguien más? Pues a ver, Nacho, esto que te comento, que propongo, ¿cómo lo veis? O sea, integrar un canal, un canal de vídeo, integrado en el grupo vuestro. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué colgar dos vídeos en todo el curso? Bueno, pero esto en todo caso lo podéis debatir vosotros. Vale. Claro, pero tú como moderador yo te lanzo a ti la pelota, para que tú eso lo gestiones. Bueno, pues entonces, bueno, pues entonces, bueno, se sube, yo he subido varias cosas ya al grupo. Entonces, que alguien proponga que suba, ¿qué os parece si montamos, o proponemos, o integramos, o generamos? Quiero decir que lo apuntéis eso, que lo suscitéis, ¿eh? Pensando en vosotros. Bueno, porque también podéis hacer ahí un direccionamiento a estas presentaciones que estáis haciendo. O sea, independientemente de que estén en, gracias, independientemente de que estén en TvDoc, porque esto se sube a TvDoc, porque no lo direccionáis a vuestro grupo de primero A. Esas cosas concretas que hacemos aquí. Me parece que eso es, es un link, no tiene más. Otra cosa es que queréis producir algo, como esto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Acabamos de ver? ¿Se ha descartado ya el tono? O sea, que en realidad no estamos viendo esto en tiempo real, absolutamente, ¿no? Estamos sujetos al buffer, o al buffer, por esto, ¿no? O sea, por la velocidad, que movistar, ¿no? ¿Los bits? ¿Cuántos megabits? Es que claro, esto es también importante. Fijaros, si trabajamos con wifi, es mucho más lento que si trabajamos con el cableado. Son 100 megabits. Con el wifi creo que son unos 40 o 50 megabits, la mitad. Bits, bits, no bytes. Bits. Y eso está tan claro, ¿no? Eso ya lo, se ha explicado aquí en Radio Fontanín, ¿no? La diferencia entre byte y bits, eso está claro, ¿no? Acordaros, hay que dividir por 8. Un byte tiene 8 bits. Por tanto, 3 megabits hay que dividir entre 8 y sale menos. Vale. ¿A ver más? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y si no, está en YouTube. Es que yo también no he hecho, solo falta ni bien dinero. ¿Y este? Es un pinchazo. ¿Cómo somos? Yo soy un pesadito. Si ya supiera que estoy ganando una excusa. Luego, ¿tomás bien conmigo? ¿No hay problema? ¿Para qué? Que no lo mirasen. Aunque también hubiera una situación, un suicidio. Claro, que con este empano no hay ni se suicidio. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y los que encenderas? ¿Qué te encenderas? Yo la voy a la mirada, a mí, 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 a mí. Pero lo importante es decir que la película, bueno. Quizá ella la vas a gestar de las ceras en la unir. ¿Qué veas en el osito? ¿Podrías pegarme fuego? ¿Cómo se tuviera perdida? ¿Por qué me he dejado fumar? ¿Qué putada? Nada, de mi manera. Vea, ¿no? Aunque estaba hecho una cuesta de una masajista. En fin, yo digo conmigo, dice, ¿Ese cabrón no pensabas en un anuncio? Pero cuando no soy tan celipollas. Soy estúpida. Soy un cobarde. Un autista. Soy normal. Reprimida. Vajillero. Pues acabó. Se va a enterar. ¿Qué putada? Que putada. Yo no soy tan espantada. Jo no me faltaba. Aleja. Me voy a dar al agua. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sufí, sufí, estamos en la cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde vas? Me llamo Mayt y te quiero ir por la puerta. Desde que te he dicho que eras la mujer que me viene. Me sabes que me parece que fue la de andar. El suelo de la cama y su hija. Me gusta desayunar celebradas con mi chica. Siempre que se se regalaría, aunque no se se me daña. ¿Qué hago? ¿Por qué no se mueve? No te vayas, quédate conmigo. Venga, venga. Suba. ¿No me esperas? ¿Pero qué más quieres que te diga? Mi vida. Mi amor. ¡No! 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 ¡No te vayas! Yo quiero. Hay gente que va a regresar a la luz de mi familia. Sí, yo te vayas. Está siempre. No esté date hot. Te lo busco. Ven todas. T scheme. Ven todas. Como seguir la luz, se declaró mar. Por el final no me piñáis que quieren t Gracias. 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 ¿De periódico? ¿De periódico? Sí, el de cada acto lo sacamos de periódico. ¿Habéis aprendido? ¿Han hecho la pena? Bueno, me he pensado también que yo creo que la mejor manera de... Creo que lo estoy viendo, también de conoceros y de hacer un programa también más práctico, es que hagáis esto. ¿Esto lo estáis haciendo? No me arrepiento, no nos arrepentimos de la propuesta que intermitéis en clase. Porque esto supone, se obliga... Bueno, porque además, soy voluntarios, ¿qué queréis hacer? Os obliga, una vez que lo queréis hacer, a buscar información, a gestionar las fuentes, que es lo que decía el primer día de todos. La demónica, la costa, la delegada, pero lo que dijo que es la documentación, gestionar información, buscar información, utilizar fuentes, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Y creo que es otra manera también de conoceros, porque... Si os he estado así de manera pasiva, muchas veces, a nosotros no nos aporta nada. No sabemos de vosotros, no sabemos qué os gusta y qué podéis desarrollar. Y yo creo que esto es una muestra de lo que podéis hacer con la relación. Me alegro mucho de que habéis... Bueno, y lo que hizo Gabi, etcétera. Todos los que habéis intervenido hasta ahora, ¿no? Porque estáis... Estáis transmitiendo una información que estaba por ahí dispersa. Y lo que tiene esto es unir y integrar todo eso, ¿no? Y mostrarlo. Y publicarlo. O sea, difundirlo. Estáis produciendo información y la estamos difundiendo. Y yo creo que es un objetivo que perseguimos, ¿no? Permitir el conocimiento, generar conocimiento, producirlo y darlo a conocer. Porque está en la filosofía, ¿no? Y el vídeo que viene, nos van a hablar de otra cosa muy interesante, ¿no? Otro paso más. Y es de las maravillosas... Bueno, maravillosas. Tienen también sus propios encontros, como imagino que ustedes destacaréis, ¿no? Los Facebook & Company. Que también nos persiguen por todos los lados. Que eso es lo más colaborativo y también tiene sus problemas, ¿no? Lo que pasa es que se quedan con sus datos, ¿no? Si te quieres entrar de baja... Y de esa mitad lo te dejan. ¿Parece ser? Ya nos hablarán los apartadores, ¿no? Ana y... ¿No? No, porque... No, pero ahora ya nos hablarás. ¿Parece ser? ¿Parece ser? ¿Parece ser? ¿Parece ser? ¿Parece ser? Bueno, es igual que ya... ¿De acuerdo? O sea que... Y luego, el otro miércoles, otro compañero vuestro, el señor Borja, ¿no? Borja Diez y Raúl, que bueno, están grabando los apuntos. Pero Borja, va, está, está editando con el ordenador una sintonía, una batalla de obra, no sé cómo lo llaman a él. Para el que le do, lo que él quiera. ¿Eh? Nos someteremos aquí a juicio de todos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, gracias y... Un aplauso, ¿vale? Aplausos. 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 Gracias.